¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Ya se me fue el evento, güey. Yo pensé que todavía estaba. Yo pensé que ahorita lo iba a grabar, güey. ¿Y mi evento? Oigan, ¿y mi evento? ¿Y mi evento, güey? ¡Güey! ¿Dónde está el evento? Ven, vete a la burger, pa. Yo pensé que hoy alcanzaba. Eso es lo que... que te quede... quédate con constancia de esto, pa. Esto pasa cuando chambeas, cuando no chambeas y luego existes. O sea, primero debes chambear y luego existir. ¿Cuál se ve la skin más chambeadora? ¡Re traumadito con eso, güey! ¿Cuál se ve la skin que tú dices, esta chambea, pa. Este chambea le jala en la obra. Yo diría que el viejo se ve muy chambeador, ¿no? Se ve como... es que sí, pa. Se ve como chambeador. Pero también el primo, men. Siento que el primo también se ve muy chambeador, pa. O sea, en las luchas sí, pero... Bueno, no, es que todos sabemos que las luchas no son actuadas, men. O sea... Luego, luego... Bueno, también el peruano se ve chambeador, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los peruanos chambean, men. Se nota, se nota. Va, 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 va. Hoy chambeamos en peruano. Este... ¿Has notado la lucha libre, men? ¿Cómo es completamente real? O sea, la otra vez yo estaba viendo una lucha, men. Así de... Era un lugar así, raro, men, humilde. Este... Y el vato... Le regalaba rosas a su rival, pa. Y el rival se emocionaba, pa. Y se emocionaba mucho. Y mientras se emocionaba, el vato le hacía una llave así de guillotina, güey. Y tú decías, joder. Que alguien me diga que la lucha libre es falsa después de ver eso, ¿sabes? O sea... Pendeje, no. Oye, vas a empezar con tu... Ah, megacable. No dejas chambear. Ok, ok. Ok, mi compa el Witherbox espera que le cubra la espalda. Tranqui, mami. Mientras tenga cara, nunca te va a hacer falta a pito. No comentaba, espérate. Ok, le di a ese, güey. No, ma... Había unos una ahí, ¿verdad? Bueno, banda, chambeo más duro que yo. Chambeo. También se chingaron al Spikymen. Es que nos sacan rango, güey. Si te fijas, todos ellos son de rango máximo. Todos ellos son de rango largo, así perrón. Necesitamos tener mucho cuidado, pa. Porque todos bajan muchísima vida a un rango así exorbitado. Tú tranqui, tú tranqui. Déjame este arbusto a mí. Ingázate. Y te chingué, baboto. Yo sabía que iba a estar por ahí Osuna. Ok, llevamos ventaja, papi. Llevamos ventaja. Aquí los cubriendo por todos lados, pa. Necesitamos chambear. Necesitamos chambear duro. Yo voy a ir desde acá atrás. Me parece la mejor estrategia, la más factible. Así les vamos a caer por todos lados. Vengo a chambear, perro. Ok, ok. Ok, los dos volaron, los dos volaron, los dos... Pero... Inga, tu madre. Suéltame, perro. Me chingó. Me chingó. Pero viste cómo le bajé tanta vida, guacho. Ahora mis compas solamente tiene que... Witherbox, por favor, hazme el favor de irte a curar. ¿Cómo eres pende... Güey, el güey no tiene ni un peso de vida, me... Ni sigue disparando. Viejo pu... Digo... Digo, digo... Viejo hermoso, güey. No manches. Ok, ok. Witherbox. No seas pendeje, por favor. Gracias. Y ni fue Wither, güey. Fue el veneno. No fue el Wither, pa. La verdad, cotorre. Ajá, yo quiero mucho a Wither, pero no fue él, men. Ok, ok. De nuevo déjame Osuna, papi. De nuevo déjame Osuna. Obviamente ya está ahí chingando, como siempre. Men, digo vato. Mejor vayas a rapear. Ay, güey, ay, güey. Sacó la última. Sacó. Se enojó, se enojó, se enojó. Güey, güey. Creo que se sintió medio insultado, güey. Ok, dejó mis trampas por ahí. Creo que no las vio, güey. Creo que no se dio cuenta de que se las puse justamente enfrente, güey, en la jeta. El vato lo que... Güey, güey. Ok, ok. Ándele, perro. Ándele, perro. Dale, mami. Dale, dale. No manches. Me trabé justamente cuando me lo iba a quebrar, güey. Ahí está. Güey. Vete a la vez. Ay, yo me lo... Ay, ¿cómo me voy a afunar con eso, güey? Bueno, bueno. Así es la vida, pa. No nos quejemos. No nos quejemos. No lloremos. ¿Cómo te vas de frente contra esa cosa, güey? Espérate a que venga el mapa del veneno, güey. Es que también tú, perro. O sea, yo me tengo el perdón del mundo entero porque vieron cómo me la guié. Pero tú, güey, te vas de frente contra una morra que claramente de frente te va a partir tu mano. Ahí ya estaba muy bien porque era un dos contra uno, obvio. Y se lleva el estelar, güey. Bueno, el Witherbox chambeando duro pa. Callando bocas del Orlando porque el Orlando dice no hagas eso. ¿Y quién se llevó el estelar? No cabe duda de que el Witherbox le sabe a la chamba. Bien jugado. Bien jugado. Pendeje. Pero la verdad es que si no hubiera sido por el lag, yo me farmeaba todos los enemigos. Pero yo soy muy bestia, yo vuelo. ¿Cuánto que se pone Ozuna o la loca esa que también dispara en un rango largo? Es que yo los conozco, pa. Ven que algo funciona y luego luego fallan a su ética y a su moral, pa. Dicen, esto sirve y se lo cambian, men. Si hoy yo soy peruano. Ah, ¿no se lo cambió? Witherbox otra vez chambeando duro, callando bocas. Es que yo los he visto, güey. Yo ahorita dije, voy a ser peruan. Y estoy siendo peruan. Ajá. Y no me rindo, men. Pero yo he visto muchas veces que la banda pierde y dice, no. Pues vamos a ponernos un brawler que funcione mejor en esta mapa porque es lo más inteligente. No, papi. No, o sea, déjame a un lado eso, men. Si tú elegiste algo, sé fiel a tus convicciones, mi perro. Hace rato pasé por, estaban velando a un señor, men. O sea, que se falleció y lo estaban así, haciéndole la velación, pa. Y básicamente estaban cantando, men. Así la de, señor, tenlo en tu gracia. Y mientras ellos hacían eso, yo iba escuchando música, pa. A Cancerbero. Porque, y Cancerbero lo decía, pa. Lo decía muy claro en su música, pa. No se muere quien se va. Se muere quien se olvida. Oigan, ¿se le está bajando vida ese güey o no? Sí, se le está bajando vida, pa, de asciende a poquito a poquito. Pensé que estaba a ti eso, men, pero no, se movió. El güey que... Piensa que caí en su trampa sensual. No, no, no. Ok, fíjate, fíjate. Ya está, ya está, mamuese. Nos chingamos a la lagartija. Perfecto. Ok, ese güey es de los que tienen rango así, medio corto y mucho daño, pa. Es muy peligroso. Yo cubro por acá, viejo. Funado. Funado. Diste, güey, sin lagartija. ¿Cómo dominamos? Ah, somos unas reatas, vamos a ver. Hoy voy a ir por el otro lado, banda. Porque es importante, güey, conocer otros lugares, ¿sabes? Es importante enfrentarte a retos nuevos. Si quieres crecer, no debes... Ay, pendeje, me están funando. Si quieres crecer, pa. Ok, mi compa levitó, guacho. No te trabes, pendeje. Si quieres crecer, tienes que ir a otros horizontes, pa. Ampliar tus metas, tus objetivos. Aquí nos fue una... Ok, ese güey ya también se falleció. ¿Dónde está la lagartija, pa? Mi experiencia amplia en el mundo aquí laboral de la chamba. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Perro, perro. Fácil, 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 fácil. Así se chambea en la obra. Así... Ey, ey. 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 Ey, ey, ey. Si me ven en la esquina, me dicen que hubo le... Güey, bien jugado, padrinos. Bien jugado. Les saben a la chamba. Saludos al Doggy. ¿Quieres saludos? ¿Quieres saludos el Doggy? Mucho saludo, pero poca chamba, ¿eh, mi Doggy? ¿Hay dos nuevos, Picano? ¿Hay dos nuevos, Witherbox? El nombre de Picano está... Está curioso, men. Vente, Luis Ángel. A ver si aparece el Doggy, men. Tengo como... Como que siento que el Doggy se va a manifestar ahora, pa. Ok, no. Outsourcen. Es que le hace falta chamba. Le hace falta chamba al Doggy. Así jamás va a poder jugar, güey. Mientras no esté así picándole, así... En chinga. Invitar, 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 invitar. O algo así, men. Nunca va a poder, este... Chambear. Aquí con nosotros, pa. Con los auténticos chambiapapus. Ok. Aquí va a ser... ¿Cómo se llama el peruano, men? I invited for spirits. Está re loco ese, güey, ¿verdad? Miren ese... Es que al chile ese, güey, sí está loco, men. O sea, nomás velo, güey. Nomás velo. El vato, literalmente, se la pasa hablando de espíritus, güey. Ok. El lagartijo fue y rusho, men. El leo oxorson fue y rusho. Es una máquina del Cepsa. Este... El vato este que traigo, men. Está re loco, pa. Se la pasa hablando de espíritus. Tiene un pinche casco de una águila, men. O sea, eso no está bien, güey. Con todo... Ajá. La neta, eso no está bien. Se van al chile al señor... Camamión, men. Se lo van a funar bien feo, men. Porque se está yendo bien locamente así enfrente, güey. Ok, ok. Dale, papi, dale. Ahí le di tantito, ahí le di tantito. Lo que... Ya me chingué a otro. Ingatú, ingatú. Ay, pensé que estaba arriba, güey. ¿Cómo bajó tan rápido? Ok, es un uno contra... Buena, güey. Te jaló, güey. Te jaló. Perfecto. Perfecto. Perfectísimo. Se la lleva el estelar ese güey fácil. La neta, sí se rifó. Me acaba de dar clases de... Es que viste como chambeo, men. O sea... ¿Viste su nivel de chamba? El vato mandó un clon. La neta, se rifó. La neta. ¿Qué tal te... ¿Qué tal te qué? ¿Qué tal te fue posando? Te fue posando en el gym, Orlando. A todo dar, papi. A todo dar. Men, es que la gente ya sabe que ya nada más voy al gym a tomarme fotos. Ya no chambeo tanto como antes, güey. Men, los primeros... ¿Qué fue? ¿Cuatro meses? Pa, te lo juro. Era una bestia yo. O sea... Hacía la rutina y corría como cuatro kilómetros. Ahorita hago la rutina y me tomo fotos. Ya no corro, güey. Ya no corro. Es que, ¿sabes qué? Entré muy motivado, pa. Y luego... Seguí motivado, pero al mismo tiempo dije... Ok. Hay que bajar un poquito el ritmo. Y ahora siento que nunca debí de haber... Espérate, ¿por qué volví a jugar? Ah, no, sí. Se fue a dos. Se fue a dos. Ok, ok. Tienen un gron, güey. Tienen un gron. Los rivales eligen el camino fácil, men. No le saben a lo de chambear. Elegí el camino fácil, sí. Pero, ¿qué tal chambear, pa? Ok, mi compas está peleando con el Osuna, pa. Tengo que ir a apoyar. Me lo chingué, me lo chingué, me lo chingué. Para eso estamos los compas, pa. Pero eso está para robarte la kill. Cuando quieras, Luis Ángel. Te quiero mucho. Saludos. Ok, ese güey trae una calabacita, men. Perfecto, perfecto. El clon se lo está chingando. No te me vas a escapar, perro. Se me está escapando, güey. Se me está escapando. Efectivamente, se me está... Ayúdame, Luis Ángel. No ves que me está... Ahí está. A mí nadie me va a robar la kill, hijos de eso, pa. Hoy llevo el estelar, pa. Si sigo así, me voy a llevar el estelar. Ah, I invite the fire spiritus de la chamba. Ok, ok, ok. Los espíritus de la chamba me están invadiéndome. Engaturroña los una. Ok, ¿se chingaban al león? Ah, no, era su clon. Era su... El león me quiere robar la... Cuey, te esquivo. Te esquivo tus ataques todos pende... Anda, el perro. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Güey. Soy el estelar, pa. Y nadie me va a quitar mi chamba. Es que te digo, güey. Me quitan el ají. Y yo chambeo como nadie, güey. ¿Viste eso? Bonus por jugador estelar. Es la primera vez que lo veo, güey. Muchas gracias. Quiero agradecer a la academia. No mientan, pendejes. Ya jugaron dos. Ya jugaron dos. Bien jugado, perros. Bien jugado. No me quieran hacer pendeje. Ya jugamos dos. Sí jugamos dos, ¿no? Los veo muy insistentes, pa. Me quieren ver la cara de estúpido. Ya jugamos dos. Luis Ángel y Oxorzón. Ahí nos vemos. No quieran chambear más de la cuenta, pa. No quieran chambear más de la cuenta. Porque les hace daño así en el Anastasio. Ven, Teraceli. Vamos a jugar tú y yo. Tú y yo. ¿Quién sigue, pa? Llenos tampoco. El dogues. Es un día legendario, papá. ¿Por qué tenía esa máscara, güey? ¿Por qué tenía esa máscara? Está horrible. Vamos a darle, papi. Hola, dogues. Hola, Araceli. Ay, Araceli. ¿Cómo? ¿Qué clase de hombre creen que sea Araceli? Alguien le compra el pase, no, Araceli. Le compraste el pase a un hombre. ¿Qué clase de hombre creen que sea Araceli? Yo no sé, men, pero... Quiero ser... No, este... No sé, pero... Es que es tan difícil de creer. O sea, sí se puede, pa. Sí se puede. Pero yo muchas chavas de las que he conocido que juegan videojuegos así... Este... Pues juegan videojuegos... O las que juegan videojuegos muchas veces incluso me dicen que... Es que yo aprendí a jugar este juego porque le gustaba al chavo con el que salía. ¿Sabes? O sea, y por eso jugaban, men. Y yo en mis tiempos así de sexy, men, de más sexy... Bueno, no creo que mi momento más sexy es justamente ahora, ¿eh? Porque estoy mamado. Pero en tiempos así de antes, men... Literalmente muchas chavas jugaban al Clash Royale porque yo jugaba. Y luego me decían de repente, ya me hice una cuenta, vamos a jugar. Y yo, ¿de qué te pasa, perro? ¿Me vas a bajar las copas? ¿Qué te pasa, pendeje? No eres rival, yo solamente juego con... Me va a chingar, me va a chingar. Adiós, perro, soy peruano. Este... Yo solamente quería desafíos, güey. ¿De qué me iba a servir una principiante? Es que el Clash Royale, men, era un juego de uno contra uno, ¿sabes? Bueno, es un juego de uno contra uno. No es un juego en equipo. Tal vez ahorita sí por el modo dos contra dos, pero ¿quién juega esa porquería, güey? El chingar. Este... Pero el Clash Royale no es un modo así de que vamos a jugar en equipo. En ese tiempo no era, men. Y yo de... Pues es que el Clash Royale se juega a madrearnos, men. Y tú no eres rival, pa... No me gusta perder el tiempo con gente así, patete. Tu copa el menos mierda, ¿verdad? Tu compa el menos culé. Se están chingando a mi... Hijo de tu... Perro, perro. Se chingó a mi compa, men, y huyó. Se chingó... Nadie, una morra cualquiera. Se chingó a mi compa y se escapó. Le rompió el corazón y lo dejó tirado en el suelo ahí, contorsionándose. Que funadota nos acomodaron, ¿eh? Es que yo quisiera proteger a mi compita, el de las bombitas, men. No pude. Perdóname, Araceli. Tal vez sí seas mujer... No, no, no es cierto, güey. No es cierto, no es cierto. Solamente una podría jugar así. No, no es cierto. No es cierto. Tu compa el menos machi... Espérate, güey. Está volando un primo. Inga, está tu... Perro, perro. Bueno, vengame, Dogues. Vengame, Dogues. No seas... Fácil, fácil. Muy buena, ¿eh? Muy ira y se llevó la estelar a Araceli, men. Todos la criticaron por ser hombre. Digo, por ser mujer. Ajá. Pero lo que no sabían es que ella chambeaba. Chambeaba como las diosas. Bien jugado, mis mierders. Vamos a darle. Vamos a darle. Experta en la chamba a Araceli. Experta en la chamba. La de chambear sí se la sabe. La verdad. Nunca olvidemos esa frase célebre de Sócrates. Siento pena por el hombre que jamás será capaz de ver lo que su chamba es capaz de lograr. Güey, es que hay tantas frases, men, que puedes ponerle chamba y... Y quedan, güey. Y quedan... A ver. Otra, otra, otra. A ver, ¿qué otra frase me sé, güey? ¿Qué otra frase me sé que esté así mamadora? Se están chingando a Araceli. Espérate, Araceli. Te voy a salvar, pa. No se me ocurren frases. Necesito preimprovisar. Tranqui, Araceli. Yo te protejo de estas mierdas. Cuidado por acá, mami. Cuidado por acá, mami. Yo no entiendo cómo Araceli puede estar tan tranqui. Aquí se veía un señor, güey. Una bola voladora. Yo no sé cómo... Araceli estaba tranqui, men, sabiendo que del arbusto podía venir un güey bien loco. No manches, a la chinga. Perro, perro, perro. Y tiene más rango que yo este, güey. Tiene más rango que yo este, güey. Ah, chale, güey. Chale, esa cosa está muy dura. Eso dijo ella. Me digo, puerco, güey. Ponemos hasta aquí, man. Obviamente nadie me vio ponerla, ¿verdad? El güey casi, casi. Mírenme, ¿dónde la puse? Güey, me trabé. Ya valió burger. Espérense, papi. Espérense. Déjenme cubro. La chamba está muy dura en esa zona. La chamba está muy dura en esa... Mi alma siempre irá donde la chamba arda más. Ay, güey, ay, güey, ay, güey. Ok, le di bastante a ese güey. Se chingaron al dog, es, men. ¿Pero eso querías jugar? Dar. Ok, ese güey se dividió, men. Se dividió y ya casi no tiene vida a su parte así, blanda. Entonces, ahí te voy, perro. Ahí te voy, no, 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 no. Ya me voy, güey, ya me aburrí. Digo, ya me cante, ya me cante. No, yo jamás me aburriría de jugar con ustedes, papis. Bien jugado. Me voy, suerte. Es que ya es mucho, men, ya es mucho. Ya es suficiente, es suficiente. Ahí nos vemos, pa, y chao, chao. Mira nomás, tres vatos chambeando, men, así chingón. Saludos a... Witherboxx, sí jugué con Witherboxx, ¿no? Hoy no hubo mucha gente, pa, yo creo que pensaron que me iba a dormir otra vez. Ahí nos vemos, pa, y chao, chao, culona.